Che, vamos a mostrarte ahora cuáles son las vías de comunicación con las cuales te podés comunicar con el show. Ahí tenemos, Línea Vecino al 19.19. Sí, también lo pueden hacer vía Twitter, arroba Centro Media TV, en Facebook como el show de la mañana guión Medio Córdoba. Reiteramos, Línea Vecino, 19.19, arroba Centro Media TV, que es nuestro Twitter, y si no en Facebook, el show de la mañana guión Medio Córdoba.